Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí PioTrek Remolques para hacer la review. En esta oportunidad se trata de un remolque de nuestra línea Ecoline modelo 2415. Esta es una versión de nuestro remolque Ecoline, pero con muchos adicionales que prácticamente lo asemejan a nuestra línea Deluxe. Una de las características de la línea Ecoline es que son remolques más ligeros, con acabados más sencillos, pero mantenemos la calidad de la fabricación y el mismo tiempo de garantía. Son estructuras de primera calidad. Vamos a pasar a revisar, es un remolque que tiene 2,40 m de largo por 1,50 m de ancho. Esta versión tiene 2 ventanas, una delantera que ayuda en la ventilación y una principal en la parte de atención. Cuenta con un exhibidor, como podemos ver acá, un biciculer, una barra rebatible, su remolque de un eje aero 13. Estos son los accesorios, la rueda yoke, la conexión de la luz de tránsito y el acople. Este es el espacio para el gas. Cuenta con una mesa de trabajo, acero inoxidable, un tanque de agua de 20 litros, con su respectiva grifería, un repostero alto, una repisa también, una buena cocina. En esta oportunidad es un 3x1, que tiene freidoras de papas, una plancha y una hornilla. Mesa de despacho, acá tenemos el exhibidor y vamos a pasar a revisar el interior. Acá se puede ver el clavadero, un repostero alto, un tanque de agua. Todos nuestros remolques vienen con botiquín y extinguidor. Damos garantía de un año por nuestro trabajo. Esta versión de Ecoline tiene también motor extractor. La campana con motor extractor. Este es un requerimiento de este lugar en donde van a operar estos remolques. Acá podemos ver nuevamente, es un Ecoline 2415 Plus, si se puede decir. Ustedes ya saben, para comunicarse con nosotros, atendemos en el 986-303-551. También nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube, en Instagram, para cualquier consulta y cotizaciones. Muchas gracias por la atención.